Hola a todos ustedes, bienvenidos de la prensa, vuelvo directivo al Club La Matica y a la Casa de los Fotos de La Matica. Siéntanse de manera cómoda y afable, porque este año en Club La Matica, con los Fotos de La Matica, Dios mediante, pues, seremos campeones de torneo, superior competencia. Muchas gracias y bienvenido para todos. Yo estoy súper motivado de nuestra parte para participar, colaborar, siempre se me ha tomado en cuenta, desde nuestro humilde punto de vista de cómo podemos ayudar en la disciplina. Pero una disciplina no solamente del torneo, sino también de nuestros jugadores, porque de lo que se trata es de que, como equipo, todos nosotros podamos sumar las individualidades y llevarla a un terreno fértil, en este caso que sería la consecución de nuestro anhelado campeonato. Creo que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, los que están de alguna forma u otra vinculados al equipo, pero sobre todo la gerencia, que más que nunca la veo muy cohesionada, muy unida, en un objetivo que estamos buscando nosotros, otro La Matica, alzar la Copa de Campeones. Porque nosotros estamos sumamente motivados y sabemos que este es nuestro año, el Club La Matica saldrá campeón este año, apueste lo que así será. Quiero dar la bienvenida a los que conforman el equipo de los 4 La Matica, excelencias de personas, personas preparadas, personas capacitadas para que usted sea campeón este año. En primera instancia, quiero dar la bienvenida a nuestro campeón de la Liga Nacional, Rubi Martínez, cariñosamente a Gonzalito. Luego de eso, dar la bienvenida a su asistente, José Cabrera, su campeón de la Liga Nacional, Quima y el Garano. En otra instancia, dándole nuestro respeto y nuestro cariño a nuestro equipo técnico, por allá tenemos a Marco Suárez, y el favorísimo papá, Pedro Compreza, y Salutrio, Salutrio González. El equipo técnico. Yo creo que también. Mi papá, el güey evangelista, quien me crió a mí en esto, quien me ha enseñado a él. Como todos saben, ya nosotros tenemos lo que es la parte de los refuerzos ya concluida. Como refuerzo, el primer refuerzo que tenemos era Juan Guerrero, quien fue campeón este año junto con Rubi Martínez, alias Chaguito, nuestro reglito Chaguito, la capitana de la Liga Nacional, que fue en la Liga de Banco Sexto Nacional. Tenemos también en contrato a Jordan Williams, que estaba jugando con los metros, ahora está jugando en el momento. Ya está loco que empiece esto. Como nativo, en los nativos tenemos a José Guitián, que siempre ha estado apoyándonos nosotros como equipo. Javier Bonilla, Miguel Eskea. También informamos el regreso y el respiro de nuestro bendísimo Edison Eskea, Manuta, quien este año va a ser de debut para su retiro. Ariel Hernández Moquito, Linito Basque, Brandi Tapia, Mario Ramos, Bruno Tapia, Joel Goris, Joel Roja, y Frederic González. Con este equipo, que creo que nosotros hacemos el trabajo de la chelita, con ustedes aquí ya garantizamos la corona en la zona sur este año. ¿Y William Corinto? Wilmer Morillo, estamos todavía, todavía no tenemos mucha gente en el Carlson, y no nos da cuenta. Renzo Beato, ¿no estará con el equipo? Renzo Beato no jugará con la matita este año. Creo que se le está buscando la forma. ¿Por qué? ¿Por qué no va a jugar? Él decidió no jugar. Egan Lugo. Egan Lugo sí está practicando con nosotros. Sí, Egan Lugo está practicando con nosotros, viene este año. Están tirando con los ganchitos, muchachos. Yo creo que con estos honorables, con estos excelentísimos de campeones, con sus campeones, y con el equipo técnico, nuestro nativo y nuestros esfuerzos, yo creo que este año somos campeones, y esta corona va a estar aquí en la zona. De antemano agradecido de ustedes, de la prensa de nuevo, que siempre nos han apoyado, y esperen de nosotros un excelente trabajo de año. Y Joche Canán el Potro. ¿Viene? Joche Canán el Potro, el papá. Ese lo tendremos pronto ya por aquí. ¿Solpray? Sí, Solpray. Para mí es un honor, para la fiscal de la provincia, para los demás miembros de la mesa, para nosotros, como dirigentes del equipo dramática, venimos honestamente aquí, a realizar el mismo trabajo posible, a tratar de encaminar este equipo a puerto segundo, y con la voluntad de Dios y la bien, pues ganar el último jugo de este equipo. Para mí es un honor acompañar a Rudy, y esta travesía, y darle la gracia también a la Gerencia de los Potros, que nos da brinda esta oportunidad de juntarnos con un mismo equipo, para hacer lo mejor que sabemos hacer, de llevar y dirigir el equipo. Muchas gracias. Se ha hablado de eso, se ha comentado, y se está trabajando en la negociación, pero eso lo lleva Joche Canán, realmente en ese tipo de negociaciones, ya como él tiene el alto, ¿cómo entiendes? Él se maneja con eso. ¿Con qué equipo han estado negociando? Realmente con el Parque Osto, él quiere jugar al Parque Osto, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. ¿Qué ustedes le piden al Parque Osto? No, lo que le piden, eso lo tiene Joche Canán, no tengo conocimiento de eso. Joche Canán hace las negociaciones, el gerente general. Un aplauso, el presidente Paz, el presidente Paz, el presidente Paz, el presidente Paz, a nuestro gerente general, y nosotros como entrenadores, vamos a dirigir el material humanamente posible que nuestra herencia ponga en nuestra mano. Un dolor de cabeza, de ruedas a bravas, nosotros vamos a seguir portando con Mario Hernández, que va a ser el base titular, o el gal de este equipo, y a jugar a nosotros, a dar que hay confianza en él, para que salga ahí a hacer el mejor trabajo posible en todos de nosotros, con el dolor de nuestra casa. En caso de que se requiera un uno, ¿lo van a contratar? En caso de que se requiera un uno, ahí está nuestro gerente general, que le paso el balón para tocar un poco. Gracias. ¿Qué es bobo? Eso tendríamos que preguntárselo a los agentes de la noche. Gracias. Gracias.